El Consejo de Vigo aprobó hace unos días la nueva ordenanza que regula el uso de los vehículos de movilidad personal y ya ha sido publicada en el boletín oficial de la provincia de Pontevedra, por lo que entrará en vigor a principios del próximo mes de junio. Era una de las normativas más esperadas en los últimos tiempos ya que la movilidad personal avanza más rápido que la legislación. La normativa establece que será obligatorio llevar puesto un casco homologado y una prenda o elemento reflectante. Además, los usuarios de vehículos de movilidad personal deberán contar con un seguro de responsabilidad civil, igual que el resto de vehículos a motor. Se establece una edad mínima de 15 años para su uso por vías urbanas, amén de disponer de un certificado de circulación. Para potenciar su visibilidad, estos vehículos tendrán que estar equipados con iluminación propia si quieren circular de noche y, si no disponen de ella, tendrán que limitarse al día. Otro de los puntos se refiere a la distancia entre los peatones y los vehículos de movilidad personal, que deberá ser siempre de metro y medio. Un aspecto que debe ser de obligado cumplimiento en zonas como el Casco Bello o la zona histórica de Bouzas, en donde se incluirán límites de velocidad personalizados. Si no es posible mantenerse a esta distancia de metro y medio, el conductor deberá bajarse del vehículo y llevarlo de la mano. La ordenanza aclara los lugares en los que se podrá emplear este tipo de vehículos y en los que no. Además, establece diferentes límites de velocidad en función de los puntos por los que se transite. Se establece una referencia estándar de 25 km por hora, tanto en la calzada tradicional como en el ciclocarril o en los carriles bus, por los que estará autorizado circular. Pero en el carril bici u otras sendas ciclistas no se podrán superar los 20 km por hora, mientras en espacios como el Casco Bello o en la zona vieja de Bouzas o calles con prioridad para peatones no se podrán exceder los 10 km por hora. Además, habrá que reducir a 5 km por hora cuando se aproxime un peato.